Hey, 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 smile Tu, 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 tu Siento esa partida en mi pecho, sin mentiras, me haces paz, toda mi vida es todo lo que quiero tener Te quiero no replay, te quiero no replay Tocar quando eu quiser, te ouvir até amanhecer Quero o teu corpo no meu, desdifrar códigos teus Quero os teus lábios, tu és um retrato do ser Siento esa partida en mi pecho, sin mentiras, me haces paz, toda mi vida es todo lo que quiero tener Siento esa partida en mi pecho, sin mentiras, me haces paz, toda mi vida es todo lo que quiero tener Te quiero no replay, te quiero no replay, te quiero no replay, te quiero no replay Quiero tu cuerpo en mi, descifrar códigos teus Quiero tus lábios, tu eres un retrato del cielo Senta esa batida en mi peito, se mentiras, fases paz Toda mi vida, es solo tú que quiero tener Senta esa batida en mi peito, se mentiras, fases paz Toda mi vida, es solo tú que quiero tener NB Music